Mándale mensaje, órale, mándale mensaje Dice Tomeguita que vengas a comentar por favor Bueno, continuamos con el match Aquí, Yaris tirando a Palu Y luego tirando a Cappy Vemos que tiró Cappy las dos veces pasadas Bueno, la vez que salió recientemente Y bien, loco, abriendo con un Dantro a Nera, a Nera, a Uper Pero Yaris sabemos que es de las personas Que juegan muy muy bien Se adapta muy rápido Y esperemos que Yaris logre Si bien, conseguir bastante daño Está consiguiendo mucho daño Pero la cuestión con Palu, ¿cómo va a matar a Cappy? Cappy con Rage puede meter un Dagtowner A una rodilla y conseguir el stock En menos de 80 Bueno, aquí viene regresando R para comentar conmigo ¿Cómo ves este match? A mi parecer lo gana definitivamente Palu Yo siento que te lo gana Palu Palu es el todo combos Palu es la todo combos Y Cappy la piñata Pero Cappy con un Dagtowner a rodilla Puede robarse el stock en 80 Y más con Rage Puede robarse el stock en 80 El problema siento más que nada Es como la gravedad de Palu La gravedad de Palu es como Lo de un personaje promedio Solo que siento que es un poco más ligerita Lo siento un poco yo más ligera Que por yo profesional Entonces siento que en ese aspecto Si podría irse más temprano Que Cappy ¿Cómo ahora? Como Falcon Kick Un trade extraño Pero a favor de... La match pasada contra Mancha Sí estuvo muy bien de hecho Este, varias veces que le tiró el Falcon Kick Y estuvo a punto de llevarse ¿Estuvo a punto de llevarse? Sí O sea el Falcon Kick está bufeada de hecho Pero no tan... No tan bufeada Yo buscaría el... Esa opción de ir al Up, Be Out of Shield Un poco extraño No... O sea si es buena Pero a pesar de ella te vuelve... Vulnerable si no conecta Vulnerable y predecible Ahí loco está empezando a hacer mucho... Mucho Up, Be Out of Shield Y lo verdad está costando muchísimo La cuestión es que eso lo tienes que hacer... Bueno, ¿Funcionó? La persona es la vencida Ajá Este, la cuestión es que lo tienes que hacer Cuando tu rival está escudando mucho Si no estás escudando El Up, Be Out of Shield No va a conectar Simplemente Creo que tienes toda la razón Sí, eso lo he visto mucho Tan solo en Nexron Si te ves escudando Te tira el Up, Be Out of Shield Porque sabe que te va a agarrar definitivamente Yo también Es lo que hago contra los Cappy Cuando veo que tiran Up, Be Out of Shield Dejo de escudar definitivamente Porque sé que me va a entrar un Up, Be Out of Shield Y me va a matar Los que más graves son muy buenos Más el de Cappy y Ganon Que matan muy temprano Pueden llegar a matar muy temprano Si están en una situación un poco favorable De Love's Day Muy loco Loco puede ir por todo Pero no Por todo O sea, el polvo que no lo logró es concretar Eh, Jared hizo de ahí hacia arriba Para que no le entraba a la rodilla Muy bien La rodilla Pero no lo mata Se le entregó definitivamente loco Pero Yaris no lo mata Y se lo lleva con La Shatak A mi parecer fue mal día Y por qué no lo mataba No lo mataba realmente Y si lo llegaba a matar Pudo haber hecho un nerdo Pudo haber sido Aleph Para más seguridad Yaris parece... Ay, que aterrizó Se transportó Justo en Frank No fue castigado No fue castigado Las Jars Los Jars El Juntino ¿Aún puede ir por él? ¡Oh! ¡No fue eso! ¿Estuvo hype? Si Spike en tu frame ¡Oh, qué rico! ¡Qué hype! Perdón De emoción, de emoción Si gana ese güey Y luego yo también gano la mía ¡Pitos de Cappy! ¡Pitos de Cappy! Y qué hype, ¿no? Para cuarto lugar Shops quiere un Dito Cappy Para cuarto lugar Shops quiere un Dito Cappy Shops nos va a delitar Con un Dito Cappy Esperemos que lo haga ¿Contra quién toca Shops? Shops creo que... Ah, contra Ed Ed Uy, Ed Una Pitch Una pelea por el cuarto lugar Definitivamente Siento que el match Hablando Fuera Bueno Pre-match Pre-match Siento que lo ganaría Pitch Vamos al segundo ¿Existe segundo juego? Yaris hizo un cambio a su Lucas Es una opción bastante... Buena a mi parecer Es muy bueno Este match definitivamente lo gana Lucas O sea, te puede gimpear con el OP Estando abajo dentro del mistake Así como también te puede obligar a regresar por abajo Y casarte con un... Eh... Lousmash en la orilla O sea... Yaris tiene todo para ganar ahorita Tiene muchas herramientas de gimpeo El OP El backer El gimpeo Bueno, el Lousmash El Neutral V El Neutral V El Neutral V está bien maleno Si lo tiene un alto porcentaje Esta Si lo tiene un alto porcentaje Y le da un... Un Doom Frame ¡Oh! ¡El Falcon Kid! Loco, demostrando que pues Por algo tiene ese attack Por algo le dicen, loco Eso le pasó, la verdad Yaris queriendo recuperarse Como el Hombre Araña Con su... ¡Ay! Puede ir por él, Yaris Y... No, yo hubiera metido un downer En vez de un backer Un downer... Un backer hubiera sido... Un backer fue una opción Tan desesperada Un downer estaba acomodado Justo abajo de él Un... Muy mal especial Pero igual... El... Lo que decía El OP Pero ¿Cómo cancelas el OP? Yo generalmente quiero cancelar el OP Y no puedo, o sea... Yo no sé cómo hacer eso ¿La rodilla? No... No, no va a conectar ¡No voy arriba! ¡Se lo lleva con un OP! Te dije, si estaba escudando Es buena opción Loco Loco, por favor Para, Yaris Se está sufriendo El niño está sufriendo Pobre niño Jorty, el niño, polla El niño está sufriendo Pique Freeze, ¿no? Loco se recupera por arriba Bastante bien Algo desesperado Desde el Down Smash Supongo que va a ir esperando Un poco más para Clavarlo ahí en tu frente ¡Uy! Pique Freeze Por un lado Pique Freeze Ya había usado Pique Freeze Ya era el último recurso Porque no sabe Cómo entrar en el neutral ¡Uy! Y se lo lleva Definitivamente Era mucho daño Pero Sweet Spot Ya se lo lleva Pero aún así Tiene dos stocks limpios ¿Podrá ser esto Un JV3 o un 2-stop? Yo diría que un 2-stop Un 2-stop Un 2-stop Ya no es JV3 Ya no es JV3 No es un 2-stop Ya listo Qué aguado eres Aún puede ir por él ¿Una rodilla? ¿Para qué le hiciste daño? Yo creía que iba a ser un downer A una rodilla Sí ¡Ay, downer! Cosas que luego hacen los caps Y regresar con la rodilla Y a veces funciona Ahí yo hubiera metido Ya en Down Smash La herramienta es muy La herramienta de la rodilla La verdad es muy buena En el neutral Shops me está Shops ayer No, el MK Friday Me explicó que es una Buena herramienta Ya no es tan castigable La rodilla Entonces dice que es una buena herramienta Para el neutral Es que ya no te puedes meter tanto Porque el hitbox es más grande Entonces si te metes Tú solo estás provocando Que te enter el hitbox fuerte De la rodilla Exacto ¡Uy! Quiere ir por todo, loco Pero... Pero a la vez decide esperar Quiere ir por todo Pero espera a la vez Ah, se da un neutral El lobby Y se lo castiga definitivamente Creo que Yaris ya no va a escudar Parece que Yaris Ha retomado momentum Y está tratando de Traer esto de regreso El DT3 Pero... ¡No! ¡No, Yaris! ¡No, Yaris! El niño 2-0 Vemos que están valiendo estrellas Yaris podría considerar un cambio a Bayo Ya es el último recurso que le queda Es el último recurso Pero... ¿Crees que Bayo lo saque contra Capi? ¿No también? ¿Lo puede limpiar? Cierto Va a ganar Loco ¿Cuánto? 2-0 2-0 ¿Tú sigos? ¡Ferga! ¡Qué hype, Amix! Está unidad ¿Era? ¡Qué río! ¡Joker! ¡No, no lo hagas, Yaris! ¡No lo hagas! ¡Joker igual sale muy buen match para Capi! Bueno... No me preocupes ¡Uy! ¡Jab Lock! ¡No, no lo concreta! Tenemos jabs para poder sacarlo del stage Lo tiene para una... Un downer Pero aún así no logra el lobby Oro Shield Loco Siendo mucho esto Yaris ya debería estar considerando En... En... Oro Shield Oro Shield Oro Shield Oro Shield La cuestión con Yaris Ya no está escudando Si bien ya no está escudando Para que no le enten el lobby Pero... Enfrente de él Aunque escude o no escude Lo puede tomar Debería evitarlo con unos saltitos Para... Porque Yaris Si te das cuenta Yaris siempre cuando está en porcentajes Ya de matar Salta mucho Ya sé que los oponentes Hagan cosas de sus confinames Que no les van a salir Y si Yaris salta Se pone a saltar Yo creo que podría... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Lo interceptó Lo interceptó Lo cazó Hermosísimo El Capi El Capitán Está haciendo de las suyas hoy Parece que tenemos varios Capi Un secuestro ¡Oh! ¡Qué buen secuestro! Diosito Eso no mata según Yaris Lo que me ha dicho Creo que fue un mal DI Yo creo que ya estaba A partir de 160 Y ya tenía un poquito de Rage Yo creo que sí Pudo haber Sí ya era porcentaje de muerte Tendríamos que ver la repetición Para ver cómo salió Pero a mi parecer Sí fue un poquito de mal DI Y un poco de Rage También tiene que ver Es algo así como Los links que luego se avientan La bomba Para conseguir Rage Porque pues Rage es Rage Jamás entenderé Por qué hacen eso Está chido ¿Va a estar con bomba Pero en 80? Está bien chido amigo Ah no Dije que está chido Está chido Pero yo normalmente Había la bomba Yo preferiría causarle daño Al rival Antes que causármelo a mí ¡Uuu! Con un backer Pero Un trade extraño Pero que favoreció A Loco bastante bien Y aquí Shops Feliz Porque posiblemente Le toque un dito Y capitán Espero que gane Tira el emputadito Es que Creo que Loco es bueno Entonces Si me Si me da un poco de flojera No Yo creo que Loco es muy bueno Wey Entonces si me da un poco de flojera Como ver Un hito de Capi Sabes Es demasiado Pero los dos saben Exhausta Los dos saben conectar la rodilla Sería muy buen match Sería rodilla a rodilla En serio O sea estaría high Pero pues o sea No huevo un dito Ahorita Ahorita si tengo huevo del dito O sea prefiero jugar Ay no te creas Con el rayo de Yaris Con un Capitán Quiero que lo quiero un Super saca Quiero un ligardo a Yaris Si definitivamente Oper La rodilla Otra rodilla Un downer Ah Yo esperaba un downer Yo esperaba un downer La rodilla Pero el nerdo Saliendo en tiempo Y un Pues ese OPI Está funcionando Definitivamente El OPI Liferseado Es una muy buena herramienta Pero yo creo que hubiera sido Hacerlo a otro lado Así que lo hubiera matado Una Falco Pero Se canceló No La va a sacar ese huevo Le va a hacer 3-0 a Yaris La va a hacer 3-0 Yaris 3-0 Por favor no puede acabar Así en los squads No No Perdón amigos Ya Shops Perdón por favor Estoy muy excitado Shops es a mano por favor Shops nos va a hacer Las probaciones Ay El Bad Weedin Evitando el combo de Cappy Con 25% Una diferencia Solo 6% Si se mueve bien Shops Creo que ya no está Constitulado a un A un Capi Que se mueva tanto A un buen Capi A un buen Capi Sí Porque realmente Capis han disminuido Su población Como en un 200% Desde Space 4 No No Es más Somos más Actualmente con los BOOF Ya son más Sí Ayer vi Por ejemplo Loco no era No era Capi Ayer vi A Un buen Luigi con Capi También maneja Capi Lo maneja chido Y un güey que se llama Vortex Que también juega No Yari se sacó Yari diciendo Aquí No voy a terminar Aquí mandó Yari quiere demostrar Su liderazgo Y Shops Y Shops se va Algo triste Porque pues no ganó El Capi ¿Qué te dice? Yo triste ¿Qué te dice? Pero nada tan triste Como ¿Han visto el regreso de Diddy Cuando explota? Y en vez de quedarse en la plataforma Se va Se cae Es muy triste Porque tú explotas Con la intención De hacer daño Y eso es el daño Pero te mueres Ya no es seguro Diddy no sirve Dile eso a mi Diddy No sirve amigo Diddy sirve No sirve Vas a ver Sacaré mucho con Diddy Saca con Diddy amigo Queda todo poncho Con Sante con Diddy Lo intento Lo intento Full Diddy Pero full Diddy Pregúntale He tirado full Diddy Pregúntale a Mancha Cómo estuvo nuestra Mancha Te voy a preguntar a Manchita Espero que no me estés mintiendo Yo espero que Me tiré es muy malo Me tiré es malo Pero no tan malo Como Diddy Estás burlando de mí No Qué buenos Oye Estáis leyendo perfecto Oye Yo hubiera metido la rodilla La neta Esa cadena de óperas tan hermosa Que loco Que lo voy a conectar A Vaya Yaris caminando Creo que hace que Yaris Mucho que Logra veitear Bastante bien Es caminar De hecho Con cualquier personaje Veitear mucho Si estás corriendo De la nada Caminas Sacas mucho De onda rival Y puedes conseguir Hasta una lectura Puede conseguir una lectura Bastante buena Hasta un Confirming Que pueda llevar la muerte Oye Yaris Sí Ya lo llevó Yaris no puede perder Esto así Con full of B Con full of B Off B saga No Lo va a limpiar Oh Lo limpió Bien Yaris Retomando El momentum Y puede traer esto Y regresa todavía Usamos tablas de nuevo No tablas no Dabuz Sosteniendo un guante Del infinito Está bien chistoso Bueno El match Es que está bien chistoso Dabuz Vean Sí Dabuz Está bien chistoso Y regresen después De ese stream Porque pues también importa Eso también importa O sea ¿Es posible el revertido Amis? Tal vez Tal vez Pero ahorita vemos Que Yaris está Sí está reclamando El liderato Pero Pero vemos Es que loco Es que cuando Le entra a Yaris Le entra muy sólido Y le logra hacer Muchísimo daño Entra Con combos O sea Definitivamente Entra Agarra Oper Oper Y lo que pueda conseguir Uy Ese Opting Teniéndose pasar Y teniéndose salir Tu prime punis Pero no lo logra El grab Pudo haber sido Una mejor opción Pero ya reaccionó Más rápido A un Opting Ese Opting más Reverseado No resultó Unos combos Muy buenos De Bayo Los bullets Pero no El throw Tiene una situación Muy comprometedora ¿El Opting? ¿Se quiere pasar? ¿Lo agarra? ¿Lo han visto Que lo agarre De Side-D? De Side-D no No, ¿verdad? No, no hemos visto Ningún Side-D así Que mate Un Raptor, ¿no? O sea No, no, no Pero quiero que Si Opting agarre A los Side-D de Bayo ¿Han visto? Ah, sí Hace rato Un Side-D hacia abajo Lo interceptó Sí, o sea Es bueno saber Es bueno saber Sí, hizo el Side-D hacia abajo Y lo interceptó Con el Opting O sea, ahí lo mató Le di el abrazo ¿Sí? ¿Dito Capi? ¿Se ve? No, vamos a tener Un Dito de Capi Posiblemente No hay nada más Hay que un Dito de Capi Sí, te cuídalo con él Que es una pizza Sí, es bueno Sí, es bueno Yo ya No hay nada más ¿Qué? ¿Qué? ¿La Magia? ¿La Magia? No, ya perdió la Magia Se acabó la Magia La Magia Perdió el porcentaje Magico Ya no puede ganar Yaris, es imposible Oye, ¿puede ganar? Puede ganar todavía Puede ganar, puede ganar Yaris es Diosito Puede ganar Puede secuestrarlo Loco ya no sabe Cómo matarlo Pero Yaris está buscando Nada más formas De poder secuestrarlo Y enviarlo incluso Uy, ese Falcon Kick Bastante bueno Y mientras vemos aquí La Magia Shucks aquí muriéndose Porque quiere ese Dito de Capi No, no lo quiere Sí deberían jugar Yo no traigo No, no, no 2-2 Reverse Trio Reverse Trio A la batalla No, no No Arrasa en Parizal Es lo mismo Arrasa en Parizal Y seguimos con Capi Y al parecer Yaris se queda con Mayo Le fue mejor con Mayo Yaris tiró Lucas Y Bayo Y Palu No, le ganó a su Palu Definitivamente Y regresamos a Smashville Al parecer No quieren cambiar Es un escenario Que ha beneficiado a los dos Al parecer Loco estuvo de acuerdo En llevarse a Smashville De nuevo Sí Yo no hubiera dejado Que fuera Smashville Yo lo hubiera llevado A Final O incluso Yoshi's Island Algo con Triplats Con lo que poder escapar Pero aún así Yaris Por algo Lo escogió Yaris No, por algo Lo escogió Loco Por algo Lo escogió Loco Tal vez es porque No tiene Es un neutral No tiene tantas opciones Yaris Exacto Entonces podría hacer eso Yo también siento que El momento en el que Yaris Hace el Side-Dias Direccionado hacia arriba Loco podría librarse De un combo Si él está abajo De la plataforma Podría girarse De arriba de la plataforma Mientras Yaris Quiera bajar Él le puede caer También en el Loco Y puede tequearlo En la plataforma Y rodar hacia cualquier lado Y se sale de los combos De cío Pues sí, perfecto Tienes toda razón Loco tiene aquí Una muy buena oportunidad Esperemos que así La sepa aprovechar Y Falcon Hill ¿No? Falcon Hill Y la está aprovechando Por ya más del 20% De diferencia de daño Pero se la va a llevar ¡No! ¿Qué me lo falló? Ese Por esos pequeños frames Que no duró el Witch Time Si no se lo hubiera llevado Yaris estaba Lo cargó demasiado Lo pensó demasiado Y eso le costó Ese castigo Que le pudo haber dado Un stop de ventaja Y pudo haber jugado más Y se siente todavía Y ahorita Yaris Se está en desventaja Con un 9% Nada más Pero Te están resetando Desventar los dos Si te das cuenta Pegan Se alejan Pegan Se alejan Yaris se saltó bastante Yo creo que ya no podemos ver Dito de Capi Si Yaris sigue a este ritmo Tan bueno Pero Si Loco mantiene Esta ventaja Puede conseguir Sería bastante daño Aunque lo maten Sería bastante daño Exacto Aunque lo maten Sería bastante daño Podría aprovechar Perfecto Se acerca lentamente Esperándola Son combos Del Capi Viste ese reed Uy ese reed Ese reed Que fue Dios Lo que está Cuarto Uy ese OP No se lo llevó Las bullets No se lo lleva todavía Yaris Caminando Despeciándose bastante bien Como la diva que es No lo limpea No lo limpea Se queda bastante bien Y creo que eso Está un poco obvio Por eso Yaris Se quedó Simplemente así Si te fijas Loco ha dejado De hacer Lock B O sea Ya dejó de hacer Lock B Y eso le estaba Daliendo Si De este punto Fuera Le estaba dando Muy buenas Le estaba dando Muy buenos Set Para la muerte ¿Por qué dejaría Hacer Lock B Tal vez ya no se Siente seguro Haciéndolo Yaris Ya está A punto de Ya de Compartear Esto Uy ese Ese OP Es el OP Esto es mi vida Junto con esa Rodilla Yaris puede Traer eso Con el Witch Que si Va a cambiar Le va a dar Mucho daño Mucho daño Bueno ya no tanto Aquí Saito Queriendo un hijo De Yaris Ah bueno Saito Quiere un hijo De Yaris Hay que resaltarlo Yaris Y eso es mi no esto Saito Quiere un hijo Tuyo Y quería un Downer Pero no lo conectó Loco No lo conecta Lo conecta Algo abusivo Ya queriendo Pasarse Loco Quiere hacer Las highlights Pero aún así No puede Alguien quiere salir En Hit Smash No puede Se lo puede llevar Con unas bullets El down team Para poder hacer Un two-frame Pero no es suficiente El backer Yaris trajo esto De regreso La combateó Durísimo 3-0 Bueno Aquí ya nos veremos Dito de